El equipo de Digital de León salimos a la calle para mostraros una de las actividades más importantes y esperadas por todos los loneses, el mercado medieval de San Freeland. ¿Quieres saber todo lo que nos han contado? No te pierdas el vídeo. Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo habéis notado la bienvenida de los loneses después de un año que no pudierais estar aquí? Pues la verdad que muy bien, se nota que había muchas ganas, la gente con mucha ilusión, mucho entusiasmo. Ya tocaba un poco volver a trabajar porque ha sido un año y medio muy duro. La verdad es que la gente nos ha acogido súper bien y la respuesta ha sido muy buena. Para todo ha sido una pequeña alegría de que esto se vuelva a celebrar, ya que esto la verdad le hace falta a la gente también. ¿El ayuntamiento por su parte os ha puesto alguna facilidad para la hora de colocar los puestos o algo? Sí, 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 a ver, no hemos tenido ningún problema. Nosotros hemos llegado, esto va como una organización privada a través del ayuntamiento y nada, nosotros hemos llegado aquí, ya teníamos cada uno su número y ha sido muy sencillo todo, muy fácil. Sí, sí, por supuesto, han sido muy amables para colocarnos también el día del montaje. La verdad que, como siempre, y eso lo desconozco porque no soy de la organización, pero bueno, que ha sido como todos los años. Sí, en ese caso sí, la verdad que sí, que nos han tratado bien. ¿El aforo os ha perjudicado a la hora de que hay menos gente o creéis que vais a tener el mismo volumen de venta? Pues yo creo que igual, porque la gente es muy respetuosa, han sabido esperar para entrar. Es verdad que hay muchos mercados que hay control de aforo, pero también hacen recorridos que toda la gente tiene que pasar por todos los sitios. Entonces, lo que puede perjudicar por un lado, te puede ayudar por otro. La gente va paseando y, bueno, no se hace ningún tipo de tapón ni de colapso ni nada. Si la gente que va circulando acude y viene con ganas, pues no creo que tenga por qué notarse mucho ese hecho. Cuéntanos un poquito más de vuestro puesto en particular. ¿Qué productos podemos encontrar aquí? Pues tenemos embutidos, tenemos chorizos, morcillas, tenemos costillas, cochinillos, la especialidad que es el púlpura gallega. Pues cadenas, pendientes, pulseritas, bueno, todo lo que es así un poquito en joya y el diseño especial. Por ejemplo, hago diseños en origami, esas cosas así que son diferentes, les ha gustado mucho. Fabrico ambientadores, estos para los armarios, los aceites, fabrico esto y, bueno, hace muchos años ya que venimos por aquí, así que la verdad que la gente tenía mucha gana. Bueno, pues yo lo que hago es decoración textil. Yo empecé con camisetas de vestido, estos pintados a mano y decorados con pasamanería y cristal. Y últimamente lo que más trabajo es la piel. Por los leoneses en general, como gusta tanto, bueno, el buen comer y la buena alimentación, digamos, los quesos que ofrecemos aquí en general, gustan todos, la verdad. Me hace una cosa, muchas gracias, porque la gente dice, el año pasado te compré y no se acuerdan que no es el año pasado, que hace dos años. Primero de todo, que es un triciclo y que hay una cafetera encima, además, que no se ve muchas veces. Y son cafés italianos y nada más que decir, un cappuccino es lo que vendo más. ¿Cuánto tardas más o menos en elaborar alguno de estos productos? Pues a ver, esto es un poco un trabajo de chinos, porque nosotros esto, a ver, son placas y más o menos lo que es una bolsita tardamos poco. Lo que tardamos es en fabricar todos los aromas. Tenemos 21 olores en preparación y eso, bueno, es que trabajamos de domingo a domingo. En pintar un bolso, a lo mejor solo en un tono, puedo tardar unos 40 minutos, 35, 40 minutos. Cuando traigo algo a color, eso es un proceso de cinco horas, a lo mejor, porque tiene muchas capas. ¿Cuánto crees que puede pesar este puesto? Son 300 kilos. Y aquí una cuestecita como la que estamos ahora, la cuesta cuesta, sí. Para subirla mucho gimnasio. Sí, sí, exacto. Pero todo bien. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y nada, cuesta abajo. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao.